Sí, un momento que llaman. Adelante. Hasta luego, adiós. ¿Se puede? Sí, sí, por favor, pase. ¿Qué me han dicho que pase? Es usted el director, ¿no? Sí, señor. Ah, que venía... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fernando Martínez, para servirle. Me alegro de que se llame Fernando. Bueno, venía a pedir un crédito porque estaba ahí en el bar con unos amigos. Nos hemos pasado con las cañas, la tortilla de patatas, qué tal, qué cual. Han empezado a pedir zarajo, gallineja, un poquito de tal. Y cuando nos hemos dado cuenta con la cuenta, nos hemos cedido. Digo, pues voy a la entidad y pido un crédito ahí. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? Yo creo que con 20 euros voy arreglado. ¿20 euros? 20 euros. Si se puede dar prisa es que me están esperando y los amigos. Y al camarero le he dicho, espera un momento que voy al banco y lo arreglo. ¿Usted tiene algún tipo de cuenta bancaria, seguro de vida? ¿Seguro de vida? Sí. Estoy seguro totalmente. ¿No ves que estoy aquí? Digo, seguro. ¿Con qué compañía? ¿Qué compañía trabaja usted? La compañía, cada día con una. Es el sueño de más de uno, no se crea. Tonterías aparte. Me dice que quiere 20 euros. 20 euros. ¿Tiene usted alguna hipoteca? Tengo una. ¿A qué interés? A ninguno porque no la he pagado. Porque las garantías me ofrece usted. De todas maneras, le voy a hacer el cálculo. ¿En cuánto tiempo le gustaría pagar el importe de 20 euros? Pues para ir tranquilo, póngamelo a 20 años. ¿Te parece bien pagar unos 30 céntimos al mes? Pagando a 30 céntimos por mes. Pagando a 30 céntimos por mes, ¿qué me arroja de total? El arrojante, que es lo que me interesa. Le arroja un total de 800 euros dentro de 20 años, que sería la cantidad en la cual se le pondría. Yo creo que si reducimos a usted que por tiempo... Lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer al revés. ¿Cómo al revés? Sí. Levántese un momento. Levántese, levántese. Por el... Levántese, haga el favor. Te hago el cangrejo, hombre. ¿Pero qué hace? Levántese. Yo me quedo aquí con el negocio este y usted se va a pagar las tapas. ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero cómo que qué estoy diciendo? ¿Pero no te das cuenta el negociarro que tenéis aquí? ¿Pero cómo voy a pagar 800 euros por 20? Bueno, le podría hacer otra cuenta. Tratándose de usted... La cárcel, ¿qué me vas a hacer? Si tiene lo que tiene que tener, vuelve por la banca. Vamos, no me jodas. O sea, por 20 euros casi un millón de pelas. ¡Pero vamos! Pero si aquí todo huele a dinero. Esto lo hiervo en mi casa y suelta algo seguro. Oye, oye.